Saludos y bienvenido de nuevo a otro tutorial de CapCut. En esta ocasión vamos a ver cómo reescalar o redimensionar vídeos a vídeos verticales o a alta resolución que tú escojas, pero de forma automática y rápida. Hace unos días publicé un tutorial de CapCut en el que te mostraba cómo transformar vídeos horizontales a vídeos verticales. Te voy a dejar por aquí arriba en una tarjeta dicho vídeo. En este vídeo te enseñaba cómo realizar esta transformación utilizando dos métodos. Estos dos métodos los comenzamos desde la sección de nuevo proyecto de CapCut. En esta ocasión para realizar la transformación de cualquier vídeo a un vídeo vertical o a alta resolución vamos a utilizar esta nueva función de CapCut llamada AutoEnmarcado, que la tenemos incluida en la versión gratuita de CapCut. Pulsamos en AutoEnmarcado y se nos abre la ventana de AutoEnmarcado. En primer lugar tendremos que importar nuestro vídeo o vídeos. Pulsaremos en el más y en mi caso voy a importar este vídeo que está en una resolución 4K en horizontal. Al importarlo CapCut nos deja reproducirlo, nos indica la duración que tiene dicho vídeo y aparte detecta que está en un formato horizontal. En la parte derecha en el marcado tendremos original, que es como nosotros lo hemos importado. Y aquí podremos seleccionar diferentes aspectos de resolución en el que queremos convertir nuestro vídeo. Por ejemplo, si quisiéramos reescalarlo o redimensionarlo a vertical, tendríamos que pulsar en la segunda opción, que es vertical 9.16. Al pulsar CapCut realiza automáticamente la transformación del vídeo y nos muestra una previsualización de cómo quedaría. Además tendremos dos ajustes más para modificar nuestro vídeo. Uno sería la estabilización de imagen, la que la podemos dejar en flexible, en normal o en estable. Y también la velocidad de movimiento de la cámara, en la que tenemos rápido, normal o lento. Estos dos ajustes los modificarás dependiendo de cómo quieres que quede el resultado final de tu vídeo. Una vez realizados los ajustes, ya podemos exportar el vídeo pulsando en exportar. Escribiremos con qué nombre queremos guardar este vídeo y en qué ubicación lo queremos guardar. Y pulsaremos en guardar. Automáticamente CapCut realizará la exportación del vídeo. Y como podemos comprobar, el vídeo se ha exportado correctamente en formato vertical. Si este vídeo quisiéramos transformarlo en otra resolución, únicamente tendríamos que seleccionar aquí qué resolución queremos. Por ejemplo, 1.1, que es formato cuadrado. Al pulsar en él, CapCut automáticamente realizará la transformación. Y podremos también exportar dicho vídeo. O también podremos importarlo como un nuevo proyecto en CapCut. Una vez que hemos acabado de reescalar y redimensionar el vídeo y quisiéramos realizar la transformación en otro vídeo, tendríamos que dirigirnos a la opción de importar de nuevo, seleccionar un nuevo vídeo y realizar los mismos pasos. Y hasta aquí el tutorial. Espero que te haya servido de ayuda. Nos vemos en los próximos y recuerda, enfócate en lo bueno.